¿Qué es el mes de los enfermos? Febrero es el mes de los enfermos. El día 11 de febrero se celebra la jornada mundial del enfermo. Pero normalmente en la iglesia estamos trabajando constantemente con los enfermos, porque los enfermos son los necesitados, diríamos los más necesitados. Y la iglesia trabaja con los necesitados. En los enfermos la iglesia reconoce a Cristo presente en ellos. Me llama mucho la atención la frase del documento de Aparecida que dice que los enfermos son como catedrales. En las catedrales nosotros encontramos a Cristo. En los enfermos encontramos a Cristo. Y el llamado de la iglesia, de todos nosotros los pastores, es que reconozcamos a Cristo presente en los enfermos. Llamamos a toda la comunidad a tener presente a los enfermos, a orar por los enfermos, a reconocer que ellos, aunque estén en una cama, aunque estén en el dolor, ellos participan activamente de la vida del mundo, de la sociedad y de la iglesia. Dios bendiga a todos aquellos que trabajan y asisten a los enfermos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.